La UDP está a la altura de los tiempos porque está completamente compenetrada con su ciudad, con el país en el que está instalada, con los tiempos que le tocan vivir, con las profesiones y el mundo del trabajo, el mundo de la cultura y además con una perspectiva global del mundo en el que se desempeña. La Facultad de Derecho en particular está a la altura de los tiempos después de 40 años con una red de egresados y egresadas que están en todos los lugares de la profesión jurídica con un equipo de profesoras y profesores de primer nivel desde el punto de vista académico y con estudiantes talentosos y muy representativos de la diversidad del país.